Sin lugar a dudas que Farid Mondragón es el hombre más experimentado de la selección nacional. Tiene 41 años, ha jugado 6 eliminatorias y tuvo la posibilidad aquí en Argentina de actuar para Independiente y para Argentinos Juniors. Así es de que es una voz autorizada para analizar el juego frente a la selección argentina. La madurez de Mondragón le permite hablar más con la razón que con el corazón. Por eso su análisis sobre Argentina lo hace con cabeza fría. Sacar un muy buen resultado acá siempre va a ser importante, siempre va a ser histórico. Esa es la mentalidad que tenemos ahora. Farid mide el alcance de sus palabras, pero no deja de soñar con una victoria de Colombia en el Monumental. Así como la que conquistó con la selección hace 20 años con un 5 a 0, cuando él era suplente de Oscar Córdoba. Para poder ganarle a Argentina uno siempre tiene que no solamente jugar bien, tener buenos jugadores, sino también tener un plan de juego. Eso es sin lugar a dudas fundamental. Nosotros eso lo tenemos muy claro. Y lo único que no le cuadra a Farid es la designación del árbitro venezolano Marlon Escalante para este juego. No me parece prudente. No es el momento para poner un árbitro de un rival directo, podríamos llamarlo así, pero bueno, hay que confiar siempre en la buena fe. Mondragón suma 47 partidos internacionales con Colombia. Y por el momento es el único jugador cafetero que ha participado en seis eliminatorias mundialistas.